que están desenfocados. Yo lamento muchísimo que sucedan estas cosas porque es cuando nos alejamos de la gente. Imaginate que discutir la política de Hipólito Yrigoyen, es como hablar de Perón, como hablar de Roca, qué sé yo, ¿viste? Yo si le pregunto a cualquier joven que me cruce ahora cuando salga aquí de afuera ¿Quién es Hipólito Yrigoyen? Es muy posible que ni sepa quién fue. Tengo que ser honesto, ¿no es cierto? Más allá que lo pudo haber estudiado y todo eso. Entonces creo que es una discusión que solamente alimenta cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales y no, digamos, lo que la gente está esperando de Juntos por el Cambio. Yo creo que si Juntos por el Cambio no hace una lectura correcta de lo que el argentino necesita para esta próxima elección del 2023, estamos cometiendo un grave error. Por eso también creo que este es el mejor aporte que podemos hacer nosotros desde Marcos Juárez, que es hacer las cosas bien, como las venimos haciendo, y redoblar la apuesta y tratar de llevarle un triunfo para que se fortalezca. Ahora, estas discusiones, también en Córdoba, que son todas por a ver quién está primero, quién está segundo, me parece que no ayudan al contexto electoral, me parece que nos aleja de la gente. Y por eso aparecen estos personajes carismáticos o disruptivos, como le llaman, que concerta cierta tensión porque la gente está cansada, la gente quiere solución, quiere saber cómo va a ser para poder llevar su comida todos los días, falta trabajo, no se pueden pagar mal los impuestos, las cosas que suben todos los días. Bueno, esto es parte de la discusión que tienen que tener los dirigentes a nivel nacional. Pero también eso se va a discutir en Marcos Juárez porque no es lo mismo que gane justo por el cambio a que gane la oposición, porque la oposición también representa lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, el marco juarense en eso nosotros tenemos mucha confianza desde el acompañamiento porque sabe que representamos a un sector que quiere cambiar el país. ¡Gracias!